Luciana. Luciana. ¿Cuántos años tienes? 12 años. ¿Cuál es el río más largo del mundo? El Amazonas. El Amazonas, muy bien. Los amigos al estando, nuestros amigos de Cotton Candyland y ellos te van a hacer entrega de tu algodoncito. Muy bien amigos, ya estamos aquí de regreso en Acupé Magazine, por supuesto desde el Mall Plaza Caima. ¿Qué es tu nombre? Sofía. Sofía y... Alexis. Alexis, muy bien. Ah, bueno, yo tengo 10 años, estoy en quinto grado de primaria. Perfecto, muy bien. Entonces Sofía, el regalo que te vamos a hacer el día de hoy es gracias a nuestros amigos de Cotton Candyland. Y te van a entregar tu premio. Muchísimas gracias Sofía, Alexis, muchas gracias. Ok, nuestras redes sociales, ustedes nos pueden encontrar como Acupé Magazine. Tenemos ahí muchas sorpresas para todos ustedes. Todos los sábados en general tenemos muchas sorpresas para todos ustedes en casita. Y eso es gracias a nuestros amigos de Bombón Rojo. Lencería para todas ustedes chicas en casita. Tenemos lencería para ustedes. Es un premio en Mall Plaza Caima en Avenida Ejercito, por supuesto. Muchas gracias a todos los que nos están viendo desde nuestras transmisiones en vivo. Mari Gutiérrez es mi nombre. Muy bien con la señora Mari Gutiérrez. Y por supuesto agradecer y mándale un saludo por favor a su papá, a su esposo por el Día del Padre. Bueno, mi papá se llama Víctor Gutiérrez. Le mando un fuerte, un fuerte abrazo, un saludo entrañable desde acá. Vamos a volver enseguida con más premios para todos ustedes. No se desconecten. Volvemos. Con otro niño más que por supuesto ha visto que los otros niños ya se llevaron sus algodones de Cotton Candyland. Bruno. Bruno, ¿cuántos años tienes? Cuéntanos. Tengo 11 años. 11 añitos. Entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Está entre Messi y Ronaldo. Muy bien ahí peladito. Candyland, ellos te van a entregar tu algodoncito. Ellos tienen unos algodones no pequeños, son enormes. Son muy, 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 muy grandes. A ver este comentario, a la primera persona que comente, a la primera, se lleva su premio, por supuesto. Es un conjunto de lencería hermoso que le vamos a hacer entrega, por supuesto, a la primera persona que comente. Alejandra, Alejandra García dice, yo quiero mi premio muy bien, atenta. Entonces, puedes venir el próximo sábado aquí a las instalaciones del Mall Plaza Caima para poder hacerte la entrega de tu premio. Como ves, aquí lo tenemos y te esperamos el próximo sábado para que puedas recoger tu premio. Muy bien, ya estamos de regreso y quiero agradecer a nuestros amigos de Cotton Candyland. Veíamos una nota con ellos. Por supuesto, de todos los diversos modelos, de todos los diversos dulces que tienen para todos nosotros y para los pequeños sobre todo. A la doctora Jacqueline Cruz, cirujano plástico. Allá la encuentras en Calle Ugarte, número 652, Yanaguara. También agradecer a Optica Nueva Arequipa. Ellos están en esquina de calle Peral 200 con San José 301 cercado. De la misma manera, quiero agradecer a Forever Ropa, que ellos están en el primer nivel del Mall Plaza Caima. Y a nuestros amigos de Núcleo Imprenta también. Por supuesto, no puede faltar la comida aquí en el Mall Plaza Caima. Agradecer a nuestros amigos de Popeyes y a Envercadero 41, que por la próxima semana tenemos descuentos. Y para todos ustedes que vengan, por supuesto, aquí al programa y reclamen su premio. Tenemos muchos descuentos para todos ustedes. Todos que mañana festejen un bonito día. La pasen genial con sus familias, con los hijos. Y a todos los hijos, abracen mucho a sus papás y quieranlos muchos, por supuesto. Entonces, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su sintonía. Bye, bye.